Bueno, y me da mucho gusto en este arranque del año saludar a mi querido Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Roy, ¿cómo estás? Felicidades. Muy bien, igual, Mario. Feliz año. Que nos vaya muy bien este 2022. Así es, que así sea. Que nos vaya bien a nosotros y a todos, ¿no? A todos. A todos, a todos, a todos. Y bueno, vamos a platicar de cómo pinta que les vaya a algunos de los actores en este 2022. Si te parece, empezamos por los partidos políticos. Venga. ¿Cómo arrancan los partidos, particularmente Morena, PAN, PRI, PRD, en esto que ya es como una sola familia, ya no sé. En este arranque que ya platicamos hace rato con Rafael Cardona y Claudio Flores, pues estará marcado por los seis estados que tienen elecciones. ¿Cómo inicia para estos partidos políticos este año? Oye, decimos que está marcado, pero bueno, ¿quién sabe, no? A lo mejor la revocación nos marca más, o a lo mejor después del 6 de julio hay destapes presidenciales que marcan. La verdad es que es difícil adelantar que un evento importante va a ser la elección del 6 de junio. En algunos casos está encantado el resultado que la verdad va a ser como de trámite, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos atención y dónde no? Pero a ver, los partidos. Morena inicia de fiesta, ¿no? O sea, en el 21, pues podemos criticarle todo y la mayoría absoluta y todo, pero hoy controla 18 estados Morena, ¿no? Ya se dio el lujo de destruir estos estados que se juntan para oponerse, ¿no? No, ellos ya tienen la mayoría y si quieren hacer su sindicato de estados, háganlo. Yo tengo 18, yo solito. Entonces, de hecho, no le fue muy bien. Y inicia de fiesta porque de los 6 que vienen, nuevamente, Morena no arriesga nada. Así es. Y puede ganar mucho. Entonces, está de fiesta, su presidente, por más que lo critiquen, está entregando cuentas, selecciona con encuestas y nadie le dice nada. Entonces, es un método ya aceptado, lo saben procesar y son favoritos para mí para ganar entre 3 y 5 estados que pueden llevarse, ¿no? O sea, casi casi dos son seguros. O sea, la única que no pones es Aguascalientes. Y no la pongo y todavía, entre comillas, creo que Morena puede aspirar, pero no, el PAN sigue siendo favorito. O sea, el PAN sigue siendo favorito. Haces la historia del PAN, haces la historia del PAN en Aguascalientes y ganarle está muy difícil. Tiene candidaturas fuertes, tiene aprobaciones altas de sus gobernantes. Entonces, el Morena no tiene un candidato ultrapopular que llegue y rompa estructuras. Tiene que llegar con la estructura de Morena y la popularidad de López Obrador, que no es muy alta en Aguascalientes. Entonces, yo creo que ahí el favorito es el PAN. ¿Y en el resto ves a Morena como el favorito? A ver, a ver, a ver, a ver. Como favorito, pero vamos a ponerlos a segundos donde pueden no. Mira, creo que en Oaxaca y Quintana Roo, difícil ganar, ganarle a Morena. ¿Ves las elecciones del 21? Ganó en todos los distritos. O sea, es muy difícil. Y ganó fácil, no difícil, ¿no? Ganó por diferencias amplias. La popularidad de López Obrador en ellos dos es alta y Morena procesó bien candidaturas. Digamos que ahí, Quintana Roo y Oaxaca, muy favorito Morena. No quiere decir que no aparezca, no. Sí, sí. Bueno, oye, tan es así que el PAN, PRI y PRD rompieron sus alianzas en esos estados. Sí. Vamos en los cuatro, menos en esos dos. De acuerdo. De los restantes. Hidalgo. Hidalgo es del PRI. Es del PRI. Bien. Va a ir en alianza. Van a pelearla. Pero ahí López Obrador, cada vez que ha ido de candidato, arrasa. Ok. Y cada vez, gobernando López Obrador, que han ido a elecciones, Morena ha crecido. Ok. En la elección local anterior, 2020, con una baja participación, el PRI le fue bien. Ganó Pachuca. No arrasó a Morena, ganó Pachuca. Pero ahora la participación va a ser mucho mayor. Creo que Morena tiene las de ganar en Hidalgo. Ok. En Tamaulipas, algo parecido. Algo parecido con un adición. El gobernador es cabeza de vaca. O sea, eso dice mucho. Pero imagínate todo lo que le hagan, tiene la mira puesta ahí López Obrador en Tamaulipas. Cabeza de vaca, que si tiene fuero, no tiene fuero. Por lo menos parece que sí tiene fuero. Por lo menos ya hablamos, pero fuera de su estado. Pero Tamaulipas va a estar bien difícil. Morena ganó en Ciudad Victoria. Ganó en Reynosa. O sea, ganó las posiciones y ganó distritos federales. Cabeza de vaca va a defender con todo lo que pueda. El estado, pero Morena es más fuerte. ¿Y Durango? Favorito, Morena, pero peleable. Y Durango, Morena inicia de favorito, pero ojo, le ha ido mal en las elecciones. 2019, 2021, Morena no le ha ido bien en las elecciones. Entonces, esa que cantan segura de Morena, no. Esa, a la hora de las elecciones, en 2019 el PAN ganó. En 2021 el PRI ganó. Ahora van juntos PAN y PRI. Entonces, la campaña de Morena, si es favorito, sí. Pero eso es de las... Por eso no digo que gana cinco. Dos seguras, puede llegar a tres. Y si bien le va y llega hasta cinco, ¿no? Pero puede ser menos. Puede ser cuatro o puede ser tres. Y decía hace rato Claudio Flores, que él no, lo pone como duda, digamos. Escenarios como el de Nuevo León, con figuras disruptivas, que el caso de Samuel García, ¿lo ves como posibilidad en alguna de las seis entidades? O esto, ya sabemos que no es bola de cristal y tú siempre lo aclaras muy bien, que las encuestas lo que reflejan es el estado en el momento. No sabemos qué va a pasar en dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Pero hoy, por lo menos, ¿ves condiciones de hartazgo de los partidos políticos como para que hubiera otras opciones vía un partido como Movimiento Ciudadano o vía una ruta como figuras emergentes? A ver, el caso de Nuevo León, había que lo platiques, pero no era nuevo ni Samuel García ni Donaldo Colosio, ¿no? O si vosteas a Campeche, que estuvo a punto de ganar el liceo, tampoco era nuevo. O sea, eran, tendríamos que ya estarlos viendo, si ves esas condiciones. Entonces, ¿dónde están? Movimiento Ciudadano normalmente lo que hace es tratar de cachar algunas figuras que ya son populares. Está tratando de hacerlo todavía, está tratando, vamos a ver hasta cuándo llega. Si en Aguascalientes puede romper al PAN para surgir por ahí. Pero en los otros estados no se ve figuras fuertes de Movimiento Ciudadano ni independientes. Entonces, es muy difícil verlo de Nuevo León, salvo que en Aguascalientes se rompa el PAN. Ok, que eso pues va a ser, vamos a ver con los procesos internos, cómo se van desarrollando. Pues ya tendremos oportunidad, querido Roy, si nos lo permites, de ir revisando estos temas. Además, por lo pronto, ¿tú crees que tema de revocación y tema sucesión van a ser también parte de la agenda clara de este 22? Sí, 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 porque vamos a ser claros. O sea, no importa quién haga la revocación. La revocación se va a hacer y el presidente la va a cantar. Entonces, revocación va a haber, porque la prometió y no puede darse el lujo de decir no la cumplí. Va a hacerla por el método que sea. Entonces, pues va a ser un tema y va a ser un tema de qué chafa, o qué buena, o qué bien hecha, o qué participación, o lo que sea. Pero va a ser tema la primera parte del año. Muy bien, pues ya lo estaremos revisando. Gracias, Roy. Hasta luego, Mario. Saludos y un abrazo. Igual, un abrazo de vuelta. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Vamos a una pausa y regresamos. Marta Lamas y Mauricio Merino, aquí en la agenda pública. Gracias.